¡Hola, hola, hola, hola! Hoy es viernes 2 de diciembre y aquí estoy ya yo con mi abuelita esperando a todos ustedes. Hoy viernes 2 de diciembre, son las 12 y media, ya hemos llegado. Aquí está mi abuelita lista para que vengan todos a saludarla. Vengan todos, hola, 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 hola. Ya hemos comido y ella está lista para que vengan todos ustedes. Y miren lo que le trajo alguien a ella. Calzones, popatrze, co ci cupili, babciu. No, esto nie potrzebne. No, jak nie. Otwuj. Tak? Mhm, daj okulare. Alguien le compró un regalo. No reserva. Con huevos tiene que abrirlo, con huevos. Eso. wow wow miren lo que tiene mire graciela lo que tiene mi abuelita venga cierra la puerta miren lo que le compraron miren wow que grandes grandes calzones wow diferentes y aquí están los colores sáquenle los diferentes colores no ayúdenle ella quiere ver los diferentes colores lo puede abrir ya no vamos a tener que lavar tanto ya no está mi mamá solo para cuando se encuentra ese novio americano rico con dos trocas y una casa grande para que estamos en vivo para no estar en muerto wow fabuloso que más hay allá graciela porque no mi abuelita no ha estado en mucho tiempo vea no sé qué es esto qué es wow wow oh wow padre adam adam no sé chanz adam padre adam wow qué bello guau lo voy a y esto que abre qué dice hoy es una carta me escribieron un libro porque ahorita lo voy a leer gracias por esto este detalle y por el libro que me escribieron ¿quién era? manuela felicia manuela hernández o felicidad manuela hernández de españa de toledo españa wow o estos ya los hemos visto ya yo creo que aquí es donde no hemos visto lo que hay o creo que sí también y el sartén para hacerle huevos a mi abuelita ¿hay gente? no ahorita no hay nadie díganles que vengan 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 aquí los estamos esperando vengan a ver a la abuelita del padre que ya está mejor sí aquí los estamos esperando recuerden que estamos tomando bautizos estamos tomando quinceañeras personas que se quieran casar por el civil aquí en Las Vegas con el padre Adam ahorita estamos aquí y podemos ayudarles en todo eso bodas religiosas también y recuerden también que tenemos las clases para personas adultas comunión, confirmación y bautizos si no las tienes y ya estás adulto y quieres casarte ven con nosotros que te vamos a ayudar fabuloso y que sigan a mis redes oficiales en mi página del facebook con ya 3 millones de seguidores si estás siguiendo a alguien en el facebook que según soy yo y no tiene más de 3 millones de seguidores y la flechita azul estás siguiendo a un estafador estás siguiendo a un estafador hay muchas páginas falsas en el facebook tienes que seguir solamente mi página oficial del facebook con la flechita azul y más de 3 millones de seguidores y seguir mi único canal oficial del youtube fr adam cotas video suscríbanse todos a mi único canal oficial del youtube hoy es viernes 2 de diciembre vengan todos son las 2.30 de la tarde a conocer a mi abuelita que ya está más mejor esperando a todos claro que sí aquí los esperamos vamos a ver allá enfrente ahorita ella está ahí con sus calzones mi abuelita voy a ver no qué bien que ya tiene tantos calzones muchos calzones no hay nadie dónde está la gente dónde está la gente tienen que venir y si tienen preguntas tenemos nosotros dos muchachas hola tenemos dos muchachas para contestar todas sus preguntas hola martita está esperando usted llamadas estoy esperando llamadas para la iglesia y para el padre adam cotas 702 estamos esperando también que vengan a la iglesia en persona a obtener sus paguetes rosarios pulseras y todo lo que tiene el padre y mucho mucho amor exacto y un abrazo bien fuerte con mucha energía y cuál es el número aquí de la iglesia para que les marque la gente si tienen preguntas sobre bautizos quinceañeras bodas por el civil bodas por la iglesia no 702 331 3352 aquí las dos muchachas están esperando sus llamadas para bautizos quinceañeras bodas por el civil por la iglesia yo los puedo casar por las dos leyes ahí está conteste a ver usted y va inercia dice Marta como le puedo ayudar ya ven están esperando sus llamadas ella es María Elena llamen llamenos estamos aquí esperando sus llamadas sí aquí estamos esperándolos hoy tengo una quinceañera yo para que vengan todos voy a estar aquí todo el día junto con mi abuelita para que vengan aquí en Las Vegas hoy es viernes 2 de diciembre vengan todos vengan a anotar sus bautizos les puedo bautizar sus hijos de toda California toda Arizona todo Nuevo México de donde sea si no les han querido bautizar a sus hijos tráiganme sus hijos yo se los bautizco aquí háblennos 702 331 3352 aquí en la iglesia de la divina misericordia en Las Vegas donde hay misericordia para todos quinceañeras bodas por el civil bodas por la iglesia vengan todos Martita quiere sus llamadas 702 331 3352 hablen ustedes hablen todos hablen 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 todos ustedes y Karim tiene te cortaron el pelo si wow hoy si wow y te lo colorearon o es natural never ask a lady if she colors her hair fabuloso entonces estamos todos listos para que vengan todos no háblennos con sus preguntas y vengan todos miren estas son las misas dominicales a las nueve de la mañana en español una y media en español tres y media en español cinco y media en español y a las once y media en inglés todos los domingos y este es el número de la iglesia 702 331 3352 los esperamos en Las Vegas voy a preguntarle una pregunta Graciela la gente está preguntando que si son de California y quieren bautizar aquí y ellos le pueden llamar y usted les ayuda ¿no? claro que sí sean de cualquier lugar de Estados Unidos aquí les podemos llamar o de México no importa o también de México de donde sea traigan todos sus niños acá yo se los bautisco así se dice que yo los bautisco bautizo no pero si yo los voy a bautizar se dice yo los bautisco no se dice yo los bautizo oh no bautisco no bautisco oh pero por qué por qué la gente me dice padre bendízcame esto me dicen bendizca eso ok ¿se puede decir bautisco? y bendízcamelo ¿es español correcto? comenten todos comenten comenten cielo azul dice nunca me contestan las llamadas que llame ahorita y ahorita le van a contestar su llamada 702 331 3352 hablen ahorita hablen todos hablen y que que si si tienen sus hijos que no no están bautizados que le marquen a usted usted les va a ayudar con todo claro que sí que pregunten por Graciela ella les ayuda con todo bautizos quinceañeras misas de funerales no cuando te mueres no aquí te hacemos tu misa ok verdad claro que sí que cuando se muere la gente aquí vienen y les hacemos su misa les hacemos sus misas sus memorias dígales que 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 pasa cuando se mueren aquí les hacemos su misa hay personas que andan buscando quienes hago una misa un ser familiar que acaba de fallecer no pero dígales cuando te mueres te vienes aquí el padre te hace tu misa ah ok cuando te mueres te vienes aquí ya es tu misa yo también te caso por el civil por la iglesia yo los caso por las dos leyes por el civil y por la iglesia se puede decir yo los bautisco o porque porque la gente me dice padre bendíscame esto bendíscamelo porque la gente me dice eso contéstenme todos contéstenme contésten contésten ahora y voy a yo creo llevar a mi abuelita a México a un dientista dentista no dientista en español es dientista ¿verdad? en español es dentista dentista o dientista dentista pero hay gente que me dijeron que es dientista a lo mejor quieren que la lleve a alguna dieta es dientista o dentista comenten todos comenten la gente no está comentando qué gachos son ustedes hoy porque no están comentando tienen que comentar es dientista o dentista ahora porque saqué yo a mi abuelita del hospital porque le querían hacer una colonoscopía y cuando el doctor me dijo vamos a hacerle una colonoscopía lo miré yo a él y le dije a lo mejor a ti te falta una colonoscopía pero a mi abuelita sobre mi cadáver que le vas a hacer una colonoscopía y mandaron al culista a que viniera a hablar con nosotros mandaron al culista sí vino el culista ese culista perdón el doctor del culiacán Sinaloa es el culista ¿verdad? pues no sé cómo se diga pero ¿cómo se llama ese doctor en español? a mí me dijeron en México que es el culista es el culista comenten todos no están comentando para nada es el culista entramos en disputa porque no sé cómo se dice en una dis puta en una dis en una dis es el culista la gente no está comentando para nada Corinne sabe a lo mejor Corinne how do you say the butt doctor in English proctologist no 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 the ones who do their colonoscopies oh that would be a gastroenterologist gastroenterologist but the common name is the butt doctor en español es el culista culista ya sé cómo se dice en español y en inglés cómo se dice el culista gastroenterólogo sí no este es usted ya usted lo dijo en español entonces en inglés es culista no en inglés es butt doctor butt doctor oh voy a voy a ver quién es vino una señora muy bien vestida parece como que va va a cantar vamos a ver hola hola vienen a la quinceañera sí no que es a las dos de la tarde no a la una a la una ok bueno fabuloso wow y qué vestido tan bonito wow wow increíble fuisteis hoy a que te arreglaran sí wow desde las doce de la noche la arreglaron de veras desde las doce de ayer sí son míos sentados wow no pues pasen pasen wow mírenla nunca había yo visto un vestido así muy elegante wow increíble wow y cuál es la mamá yo wow se están luciendo no puedo creer wow todos increíble entonces es a la una a mí me dijeron que era a las dos a las dos tengo tengo a mi abuelita aquí ella nunca ha estado en una quinceañera wow mi abuelita nunca ha estado en una quinceañera le va a tocar una guapa wow wow son todos tus chambelanes sí ¿tienes damas? no no más chambelanes sin damas mejor tener chambelanes para las quinceañeras ok fabuloso ok déjenme ir a vestirme y a están esperando más gente me imagino ¿verdad? sí fabuloso pero qué vestido increíble gracias increíble wow ustedes también wow gracias qué bellas todas qué bellas usted también viene a la quinceañera así vestida no le compraron vestido todavía después de misa ya me voy a ir a poner algo para allá pero ahorita yo quise venir a la quinceañera oh perfecto sí pero se va a arreglar sí yo llegué de Nayarit anoche wow desde allá vine a la quinceañera viajó de Guadalajara a a Las Vegas en Volaris en Nayarit no Aeroméxico es en un autobús me viene por tierra en autobús 34 horas que no le querían comprar un boleto de avión yo no hice porque traía cosas de allá de Nayarit de comida diferente algo de allá de rancho algo diferente y a usted lo conocía yo por medio del video pero ya tuve el gusto de conocerlo en persona ay sí ¿cómo se llama usted? yo me llamo Consuelo Consuelo vamos a entrar Consuelo porque están haciendo ruido aquí ok wow fabuloso fabuloso ¿y tú cómo te llamas? Emanuel Emanuel ¿también vienes de México? no yo vivo aquí ¿vives aquí? no así es en México ok ¿y cuántos años tienes, mi hijo? a ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho ¿y hablas también el español? sí felicidades ¿cuál es tu madre? está afuera está afuera ¿y te enseñaron también el español? no yo sabía el español pero en la casa sí ok entonces te enseñaron wow wow ¿y quién te compró este traje? ¿en la pulga? sí está muy bonito en la pulga venden así muy bonitos hoy está la pulga abierta voy a llevar a mi abuelita voy a llevar a mi hermana a comprarle un vestido oh yo la voy a llevar a mi abuelita aquí tenés es un pokémon ¿es un qué? es un pokémon ¿qué es eso? un pokémon gracias hola oh wow hola ¿él es tuyo? sí felicidades que bien habla el español ¿le gusta? estoy maravillado nunca hablan así el español ¿ves? le dice que hablas español es muy bueno ¿ok? claro es que hoy en día ya no les enseñan español aquí a los niños ¿ella también es de ustedes? sí guau guau que vestido tan bonito ¿se da placer? ¿y ese vestido es para la fiesta? sí se lo regaló su madre ella es su madrina de bautismo y ella se lo regaló guau increíble guau encantado yo tú también te ves fabuloso gracias tu pelo y todo gracias y los tacones y todo guau gracias no felicidades gustó conocerlo encantado yo qué bonita familia guau traigase a su abuelita ahorita voy por ella ahorita ahorita voy por ella ¿tienen fiesta hoy? sí ¿en un salón? en un salón ok va a haber birria y va a haber va a haber música va a haber música ¿de qué tipo de música? ¿una banda? voy de gorrón entonces sí sí está invitado es invitado dile fabuloso para que me toquen la chona sí va a tener más ¿vistas hoy? sí pero está bien yo yo voy a hablar con mi abuelita y la voy a llevar sí ok sí es que tiene de visita a su abuelita y a su mamá sí padre sí no mi mamá ya se fue para Polonia ya se fue para Polonia ya no más está mi abuelita ahorita wow qué vestido wow es increíble 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 oh de la Virgen de Guadalupe guau qué bello no no qué dice que me la compró oh sí en la pulga en la pulga en la pulga de México ¿por qué se ríen de la pulga si en la pulga venden muy buenas cosas? no no la de México mejores que donde quiera guau qué bello sí sí ¿vas al baño? no voy ok si quieren ir al baño vayan al baño no hay problema es gratis el baño aquí no se les cobra díganle no en México cobran pero aquí no aquí es gratis pero qué bella está arreglada usted gracias felicidades ¿cuántos hijos tiene? dos ¿dos? sí ella y ella ¿cuál ella? oh no más tiene ¿y ella tuvo su quinceañera? sí oh fabuloso hace siete años ah ¿y tiene marido? ella no usted ah sí está allá afuera ah ok fabuloso bienvenidos gracias bienvenidos ¿que él no ve? no no oh ¿quieres que te bendezca? sí ok soy un sacerdote sí ok sí te voy a bendecir sí, gracias para que el Señor te devuelva la vista en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén ¿no han escuchado de mis paquetes con un aceite que preparo? porque yo estoy operada ¿de qué? me quitaron mi matriz y estoy tengo un poquito también de mi bendición ok bien Dios Todopoderoso te bendezca también a ti te dé plena salud amén amén ¿no han escuchado de mi aceite? sí ya lo tenemos padre ¿ya lo tienes? ¿le estás poniendo? no yo soy solo soy amiga de él oh solo amiga su esposa está trabajando ya lo tiene ¿ya te ha puesto el aceite? ajá una vez ¿no te ha ayudado el paquete? lo hemos apenas lo acaba de comprar creo ¿y no lo han usado? sí una vez una vez no más lo tienen que usar ponerte todo alrededor el aceite para ayudarte ok gracias tienes diabetes sí ok te tienes que cuidar también ok sí 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 tengo todo sí ok tienen fotógrafos hola ¿qué tal? ¿cómo está padre? muy bien bienvenido encantado yo el gusto es mío yo lo había visto allá en la iglesia en la Holy Family hace años cuando hizo una boda una quinceañera yo ya he celebrado miles de bodas quinceañeras pero me encantan me encantan mande ¿para tomar una foto a mi hermana? claro es fabuloso fabuloso cuando me dijeron ahí la divina misericordia dije oh no hijo de padre si la divina misericordia mándeme usted cuando le pidan que usted sea el fotógrafo pregúntenles de las quinceañeras y bodas y bautizos que dónde están haciendo sus celebraciones mándemelos todos acá yo no puedo trabas trabas si eso porque ya no las hacen porque piden muchas trabas exacto no tienen requisitos para el cielo pero yo voy a llevarme tarjetitas si por favor le voy a dar usted mándeme todas las quinceañeras ay cuidado mándeme todas las quinceañeras aquí yo quiero todas las quinceañeras en esta iglesia ok padre ¿cómo estás? qué gusto de verte igualmente qué bien que vienes gracias eres amiga de Julissa si yo sé si soy amiga de Julissa qué gusto de verte igualmente ¿se conocen? si somos somos miembros del grupo de amor y servicio de cuarto y quinto paso perfecto gloria a Dios todos los grupos de doce pasos son re buenos nos ponemos acá padre sí donde ustedes gusten gracias yo lo que quiero es que ellos saquen provecho de tanto dinero que les han pagado para que les saquen video y y eso no yo yo no me opongo a lo que ustedes muy bien hace años que no lo veo la última vez que lo vi fue allá en la Sahara y la ¿y cómo está Cuba? Cuba no cubano sirve eres cubano ¿no? no cubano ya soy no ya soy yankee americano ay sí, sí, está bien y si sirve Cuba arriba Cuba saludos a todos mis amigos hermanos y todos cubanos arriba Cuba Cuba es una isla tan bonita ¿saben ustedes que yo fui a Cuba? tengo fotos tengo videos y todo solo que fui a escondidas porque obviamente no bueno no voy a entrar en detalles pero usen ustedes su imaginación tuve que ir a escondidas como tengo mi pasaporte europeo pudiese ir yo porque yo soy ciudadano europeo también ok no solamente ciudadano americano ¿cómo están? bien bien ¿y usted? también ¿vinieron a surtirse? sí qué bien ¿qué se surtieron? muchas cosas muchas cositas ah un sirio rosarios de San Benito wow qué bien muchas gracias por venir ¿de dónde vienen? de aquí de aquí de Vegas ah perfecto pero nos vamos a llevar para México oh ¿se van para pasar que la Navidad? no no a una comunión ¿son de Michoacán? de Jalisco somos de Santa Cruz Jalisco arriba Jalisco arriba Jalisco hermano de Martín Díaz oh fabuloso ¿conoce a Martín Díaz ¿verdad? sí sí lo conoce claro bueno saludos saludos a Martín Díaz sí claro que sí y a toda la familia de Jalisco ah claro bueno padre saludos a Martín y a toda la familia sí que Dios los bendiga voy a listarme para celebrar la quinceañera voy por mi abuelita y vamos a celebrar una quinceañera ahorita